¡Gracias! Está también con nosotros el presidente principal de Renillo, el licenciado Saúl García Ramos. Se encuentra también con nosotros el doctor Rubén Lina Raffetón, quien es el secretario general de la universidad. Está también con nosotros el doctor Ángel Román, coordinador de vinculación de la universidad. Se encuentra también con nosotros el doctor Martín de Jesús Carizales, quien es el director de la unidad académica de historia. Gracias, doctor. Y la doctora Juana Elizabeth Salas, directora y responsable de la universidad de Historia de Historia. Y bueno, les agradecemos su presencia. Voy a dar una pequeña reseña de qué estamos haciendo hoy aquí. Queremos darles a conocer una primera actividad que estamos realizando en el municipio de Renillo, a través del Instituto Municipal de Cultura, con la Universidad Autónoma de Zacatecas. En este caso, en específico, con la unidad académica de Historia, en donde estamos trabajando en convenios de colaboración para realizar estas actividades. Y en este caso, presentamos a ustedes el programa del primer coloquio de Historia del Arte de Fresnillo, que, bueno, se habían realizado algunas actividades de buscar en la Historia, pero propiamente de la Historia del Arte, ¿no? Y hemos invitado a un grupo de investigadores que pasan con él, doctores en Historia, doctores en Literatura, en Música, para hablar de toda la riqueza artística, arquitectónica, del patrimonio que tiene Fresnillo. Como saben, Fresnillo es una de las creadores. Tenemos, además, uno de los edificios del clásico mexicano más emblemático del país, que es el agro de César Rosales en Echeverría. En fin, pero no solo estamos trabajando, propiciando la investigación histórica, artística, también estamos invitando a los nuevos investigadores, a los jóvenes que están estudiando, rescatando la historia del mineral. Y bueno, es un gusto para nosotros hacer esta presentación. Si me lo permiten, le voy a dar el uso de la voz al doctor Machines Urcanizales, para que también nos hable de este trabajo que estamos haciendo en colaboración. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Pues la Unidad Académica de Historia, encantada de colaborar con el Ayuntamiento de Fresnillo, en esta organización del primer coloquio de la Historia del Arte de Fresnillo. Ustedes podrán ver en el programa, está nutrido de diferentes temáticas desde la época prehispánica, pasando por los diferentes edificios emblemáticos en el municipio de Fresnillo, pero también no podemos dejar de lado todos los elementos que identifican a Fresnillo como un productor de arte universal. La música, la literatura, la pintura, son temas que van a estar presentes en este primer coloquio. Y también no se van a dejar de lado las expresiones populares, el arte popular, que estamos entonces empleando una acepción de arte de forma muy antropológica, no solamente centrada en las actividades artísticas, sino en todas las manifestaciones, en toda la extensión de la palabra, de la cultura fresnillense. Considero que es una muy buena oportunidad para que propios y extraños reconozcamos estos valores artísticos que donan la identidad a los fresnillenses, pero que nos orgullecen como zacatecanos y que incluso, bueno, son valores también universales del arte de todo el mundo. Pues esperamos que sigan esta serie de actividades, tanto el coloquio como las actividades que ya se vendrán enunciando y que se quedarán plasmadas en este convenio de colaboración entre la universidad a través de la Unidad Académica de Historia y el Ayuntamiento de Fresnillo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, quiero pedirle al presidente municipal de Fresnillo, al licenciado Saúl Montreal, que se diga un mensaje. Muchas gracias, muy buenos días. Agradecer la compañía del retorno. Muchas gracias. La verdad, cuando firmamos el convenio con la Universidad Autónoma de Zacatecas, le pedí a todas las personas, desde deporte, cultura, que sobre todo nos metiéramos, nos aplicáramos para aprovechar toda la experiencia, aprovechar toda la capacidad que tiene la Universidad Autónoma de Zacatecas para que Fresnillo se haga presidente. Y hoy, en este primer coloquio de historia y arte de Fresnillo, es muy importante, porque hemos tenido artistas como Manuel M. Ponce, como Francisco Goyer, y que esta difusión, esta investigación, este análisis de la historia de Fresnillo va a ser muy, muy importante para todos Zacatecas, para México, que yo agradezco, reconozco a la Unidad Académica de Historia, a la rectoría, a toda la Universidad del Pleno, esta voluntad y esta disposición para llevar a cabo este tipo de actividades. Nosotros estamos trabajando fuerte para que en Fresnillo se difunda más la cultura, que se siente un precedente en materia cultural, como lo estamos haciendo en materia deportiva, y que esto, por supuesto que también es parte de la prevención del delito, es parte de la invitación y sobre todo de cómo resaltar nuestro municipio. Hoy yo celebro que este primer coloquio, invito a los medios de comunicación que nos ayuden con la difusión, que esta importancia, este evento, sea un éxito. A eso venimos a informarles, a pedirles que nos ayuden a invitar a este primer coloquio. Y también quiero resaltar que de todas las ponencias, de todas las mesas, de todas las mesas, se va a publicar un libro. Eso es importante porque va a quedar su referente de todos los trabajos que se lleven a cabo, y todas las conclusiones, de toda la información que pudiéramos generar, que vamos a tener evidencia y se va a quedar para bien de todos Zacatecas, de la Universidad y del municipio de Fresnillo. Por eso, mi reconocimiento a todos los miembros de la Universidad de la Universidad de Zacatecas y también a nuestra amiga Jovita, que es la directora del Instituto Municipal de Cultura, por ese esfuerzo que se está realizando y que nunca antes en la historia de Fresnillo había tenido mayor importancia, relevancia y trascendencia sobre la historia y las artes en nuestro municipio. Estoy seguro de que mucha gente se va a interesar y que va a participar. De nuestra parte, siempre vamos a seguir comentando todo este tipo de actividades. Estamos ya en puerta de preparar nuestro Festival Cultural Municipal y por primera vez en la historia vamos a invitar a muchos talentos que han estado trascendiendo incluso a nivel nacional, internacional. Estamos invitando a mucha gente que incluso ha trascendido y sobre todo ha tenido premios, ha tenido reconocimientos internacionales que nos hagan a favor de estar en Fresnillo en este también Festival Cultural que se va a llevar con Fresnillenses y lo vamos a complementar con otro tipo de artistas, pero estoy seguro que también va a dar muy buenos resultados. Muchas gracias y felicidades y enhorabuena. Muchas gracias, señor presidente. Y bueno, quiero pedirle también al señor rector, que es tan amable de decirnos en el estado. Buenos días a todos. Antes que nada, reconocer el esfuerzo y el provecho que el Estado se fundó al convenio que se fundó con el municipio, creo que son de las experiencias que estamos trabajando de manera conjunta en los diferentes ámbitos y de manera integral poder incorporar a las actividades del mismo municipio a los campos que tenemos allá en Fresnillo y en este punto particular referenciarán el Instituto Principal de Fresnillo a la Unidad Académica de Historia, que cuando se hace el esfuerzo y se trabaja en conjunto, se pueden lograr cosas importantes y efectivamente así lo representa el primer coloquio de historia, un coloquio muy completo, muy integrado, donde se van a llevar a cabo diferentes actividades, donde está la participación de la universidad y que es muestra, pues, de lo que podemos trabajar de manera conjunta, llevando, teniendo una silencia y aprovechando las capacidades de cada institución. Enhorabuena, felicidades por este esfuerzo. Creo que muchas cuestiones que estamos trabajando en el municipio de Fresnillo que estamos trabajando en el municipio de Fresnillo y enhorabuena a la Unidad Académica de Historia en su posicionamiento que tiene, en su pueblo, y muchas felicidades. Muchas gracias, doctor. Y bueno, para comentarles que son 25 ponencias divididas en 7 temas. Bueno, tenemos una conferencia inaugurada con la doctora Marlón de Macro García, quien es directora de la Unidad Académica de los Estudios de las Humanidades. Tendremos una mesa Patrimonio y Arqueología, donde participan investigadores de lina e investigadores también de la universidad. Tendremos la mesa Arquitectura y Urbanismo, tendremos la mesa de Artes Plásticas, que es la más inscrita, porque, bueno, pues sabemos, hay que abordar el tema de Francisco Goyte, que es fundamental, pero también el de Mateo Gallegos y la de Esperanza y de los pintores jóvenes, que como saben, hay una comunidad artística importante. La música, por supuesto, está presente en este coloquio, con temas que van a rescatar a un músico que es muy poco conocido, salvo en los círculos muy especializados, que es Canelario Rivas, que fue un fresnillense, un músico muy importante, y que, bueno, se va a hablar de él. Obviamente también Manuel M. Ponce no podría estar fuera de este programa, la banda de música, con la tradición del maestro Chemita José María Baneta, por supuesto Tomás Méndez, que es un ícono de la música mexicana, que orgullosamente es fresnillense, lo vamos a trabajar también. En la mesa de literatura vamos a destacar un trabajo también de, bueno, los escritores más importantes, y se va a hablar de uno de nuestros grandes personajes fresnillenses, que fue don Antonio Mínez de Miranda, que fue, y es pintuado Sor Juana, que fue uno de los suscriptores de la primera parte de la época colonial de la literatura en Roma hispana más importante, y aquí quiero darles una primicia, estamos trabajando un proyecto para hacer una comunicación facsimilar de la biografía, de la vida de este personaje, a la importancia de tres niños. También tendremos la mesa de arte y cultura popular, porque no podría quedar fuera, con algunos temas que van a trabajar los directores de historia, que es la cestería, la alfarería, por supuesto también una de las razas más importantes del Estado y del país, y que tiene seguros documentos, así desde mil quinientos y tantos se dice que ya se bailaba en la danza de caballitos de Rancho Grande, también se va a trabajar esto, y fíjense que con este trabajo ya surgió la idea del documentalista muy importante del país, que quiere venir a hacer un video de esta danza, porque es una de las cosas que le faltan de registrar en el país. Entonces, bueno, no solo estamos generando la investigación, la discusión del patrimonio Frenillo, sino también abriendo nuevas líneas de investigación, nuevos proyectos que seguramente son importantes. Y bueno, cerramos con la conferencia del doctor Francisco Román, que es director del Instituto del Patrimonio de la UNESCO, él nos hablará de la filosofía de la tierra de Rondón, Frenillo, tiene una parte fundamental. Planderos, como sitio del camino real de tierra adentro, es ícono de la religiosidad popular, del arte popular, es un trabajo que ya estamos haciendo y trabajando por ahí, con los retablos, con los exvotos, y bueno, el hablar de este proyecto también es fundamental. No sé si alguien tiene alguna pregunta y con gusto estamos aquí para el mundo. ¿Cuáles son las actividades que hay en el área de reforzamiento? No, no, perdón. Son gratuitas, por supuesto, se realizará los días 14 y 15 de este mes, es decir, la próxima semana, en el edificio del laborio José Gonzales Echeverría, y tendremos, iniciamos a las 9 de la mañana con el registro, con la inauguración hoy media y seguimos ya con las gestos de trabajo. ¿Y el hospital se tiene un informe de ojo? No, estamos, tenemos nuestro espacio donde van a ser las conferencias, tiene alrededor de 80 personas pero siempre se salen los movemos a otro espacio más grande para dar calidad a toda la gente feliz. Gracias.